El proyecto se acaba llamando Red Virtual Red Emociones del Centro Histórico. A lo largo de los tres encuentros acabamos definiendo un objetivo que es el de enredar virtualmente a los miembros de la red y a la comunidad con esta red, usando elementos tecnológicos para ampliar públicos y el alcance de la información y de la oferta de la experiencia que podemos hacer. Determinamos algunas acciones. Primero, redactar un proyecto. Escribir y poner por escrito el sueño de que este enredo virtual se dé. Después, socializarlo internamente para cada uno de los miembros de la red. Y a partir de esa socialización, un poco poner el tema en agenda y hacer que tengamos una capacitación en tecnologías y en herramientas virtuales. Sabemos que hay espacios que ya están trabajando, que ya tienen conocimiento, no solamente equipo, sino gente que conoce, que pueda aportar. Entonces, es un diagnóstico interno de capacidades para saber cómo podemos consumarlos mejor. Luego, todos tenemos ya a nivel personal y también institucional algún tipo de cuenta en Facebook o en Twitter o en YouTube y no seguimos a nuestros propios miembros de la red. Entonces, hacer una invitación y sumarse a las redes y a los espacios que ya existen y que están operando. Después, hacer algo parecido a este encuentro que estamos haciendo para hablar de sociotividad. Hacer un foro, un taller, un encuentro, compartir experiencias locales e internacionales que tenemos en otras ciudades del país y en otros países de la región. Luego hay un reto que es el de gestionar, generar sostenibilidad dentro de la red. Es decir, con nuestros espacios, con nuestro personal y nuestro tiempo, hacer que las plataformas que vayamos concretando se mantenga. Una de las interesantes es que tenemos que aprovechar los medios que ya tenemos, como son prensa, radio, televisión, medios tradicionales, para difundir que la red está entrando en esta etapa de alcance virtual, digital. Y gestionar también dentro de la organización del proyecto una metodología de retroalimentación permanente. Mucha de la retroalimentación ya está incluida en estos programas. Es decir, si tenemos gente que permanentemente está mirando cuáles son las respuestas que se dan por los comentarios, comunicaciones y fotografías, o los videos que se lanzan, y socializamos eso dentro de este mismo sistema, vamos a poder tomar mejor el pulso de lo que está pasando con nuestro museo y con nuestra red. Ok, un aplauso.